¿Qué es el plano de las personas que han sufrido los daños en su actividad económica? Y a partir de ahora se trata de no perder tiempo en la búsqueda de soluciones, en dos planos. Uno primero, que es el plano de las personas que han sufrido los daños en su actividad económica y que necesitan volver a recuperar su actividad lo antes posible. Viven de eso, comen de eso, no tienen tiempo que perder para volver a tener un lugar donde poder desarrollar su actividad. Y el segundo, que es el apartado de la posible recuperación patrimonial de ese edificio, que es un edificio de interés arquitectónico. Hemos estado hablando, el alcalde, lógicamente, la diputación y la Junta de Andalucía, para ver una línea de apoyo económico financiero al ayuntamiento que le permita abordar ese traslado de la actividad económica de los comerciantes. La Junta tiene posibilidad de trasladar hasta 120.000 euros de forma rápida al ayuntamiento, por anticipado, que me dice la vicepresidenta de la Diputación, que con otras 200.000 euros aproximadamente que la Diputación transfiere, más lo que el ayuntamiento tenga y pueda disponer, desde luego el propio edificio, pueda permitir habilitar un lugar para que de forma rápida los comerciantes vuelvan a tener su actividad. Y esa es la parte, digamos, más urgente y la más importante. La segunda, incluso la delegada del Gobierno estaba planteando que puede hacer de oficina los propios servicios de la Junta para que una línea también de ayuda para enseres y daños personales que hayan podido tener las familias, una orden del Ministerio puedan utilizarla para recuperar algo de lo que han representado las pérdidas que han tenido por los productos que tenían y las cosas que en definitiva hayan sido pérdidas personales y patrimoniales en el desgraciado derrumbe del edificio. La otra parte es la del edificio. Yo he hablado con el alcalde y estamos, si el edificio es susceptible de ser recuperado, tarea que tendrán que determinar los técnicos, yo creo que en las próximas horas, no creo que más dos o tres días nomás, tendremos seguramente información de si es posible recuperarlo. Yo le he ofrecido al alcalde una posibilidad que es que entre la Consejería de Cultura y la Consejería de Fomento a través del programa de recuperación de edificios de interior arquitectónico en Andalucía, podamos financiar una obra de consolidación de lo que queda del edificio. Paso primero para hacer un proyecto integral de restauración y reconstrucción del edificio. Va a depender, por tanto, de que lo que queda del edificio sea susceptible de ser consolidado y recuperado. Decisión primero de carácter técnico. El circuito económico-financiero que permitiera hacer eso lo hemos visto y lo tenemos despejado. Sería modo de como estamos haciendo el Ayuntamiento de Linares, que por cierto, les digo, esta mañana la obra ha sido adjudicada ya y en un plazo de no más de un mes estará la obra reiniciada y el horizonte de concluirse. Bueno, pues un edificio de interés arquitectónico en otro plano, pero al final el procedimiento sería el mismo. Igual que hemos hecho con el Ayuntamiento, estaríamos tratando de hacer con este edificio que, como ustedes saben, es de principio del siglo XIX, que tiene interés arquitectónico, aunque no sea bien de interés cultural, porque no está declarado, pero sí tiene características suficientes como para ser motivo de preservación y de recuperación. Estos son los elementos fundamentales que hemos estado viendo. Yo creo que, por tanto, con el establecimiento de prioridades, la primera, la de las personas que están en necesidad de recuperar la actividad económica cuanto antes, esa es la urgencia, y la segunda, la de la recuperación eventualmente del patrimonio que representa este edificio de interés arquitectónico, como digo, del siglo pasado, principio, que tiene ya 130 años de vida. En estos dos o tres primeros días de los informes técnicos, si el edificio se va a conservar o no, y eso va a determinar la posición que se adopte, pero siempre en virtud del criterio de los vendedores del mercado. Estamos valorando distintas posibilidades, incluida esta de la Plaza de la Fruta, la antigua Plaza de la Fruta, que era donde estaban anteriormente, y se reubicó ahí, para haber menos puestos. Se fusionó ahí los dos mercados, carnes, pescados y frutas y hortalizas. Y es posible que este recinto sea la ubicación posible, además de otros espacios que estamos contemplando y que tenemos que ver durante hoy, mañana y pasado, pero siempre va a depender del criterio que ellos establezcan, porque no queremos deslocalizarlo mucho. La ubicación de la plaza, no solamente porque está en una ubicación estratégica, y cualquier otro local que dé las dimensiones necesarias para esto, seguramente iba a estar más en la periferia, y por tanto ya no sería una ubicación racional para su interés. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.